Gaceta 22, una ventana digital que traspasa la pantalla de Canal 22. Tendencias, curiosidades, información y mucho más te esperan cada quincena en... Gaceta 22, la revista digital de Canal 22. Tu entrada a la cultura en un solo clic. Gacetaamigos.canal22.org.mx Porque la cultura se ve y se lee en todas partes. Gaceta.